En esta clase te voy a explicar cómo es el agarre de baquetas. Siempre hay que sentarnos de la manera más cómoda y natural. Bajamos brazos, levantamos antebrazos en nuestras manos, en la primer falange del dedo índice, primer falange del dedo medio y la parte plana de nuestro pulgar va a estar en contacto ahí con nuestra baqueta. Los demás dedos, meñique y anular, están en contacto, pero hay que sentir siempre el peso de la baqueta en nuestro dedo medio. Aplica igual para ambas manos, ¿sí? Los movimientos de nuestras manos siempre son de arriba hacia abajo. No hay que mover manos ni otros, ¿sí? Acuerden siempre lo más natural, arriba, abajo.